Desde su nacimiento en 2004, Foro de Atención Farmacéutica surge como un grupo de debate constructivo que trabaja intensamente por el consenso con el objetivo de generalizar el ejercicio de la atención farmacéutica en España, abordando durante su primera etapa la atención farmacéutica en los ámbitos de la farmacia comunitaria, hospitalaria, atención primaria y universidades. Y contando desde un inicio con la colaboración de CINFA. Es a partir de 2009 cuando se crea Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, fijando ahora sus objetivos en un nuevo futuro profesional para una farmacia comunitaria plenamente centrada en la asistencia al paciente. Desde 2018 hay que sumar la incorporación de la Conferencia Nacional de Decanos para profundizar la colaboración entre profesión y universidad. Foro trabaja en dos líneas estratégicas diferenciadas. Por un lado, en la definición, clasificación, procedimiento y difusión de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Para ello, cuenta con diferentes documentos y materiales encaminados a conseguir este objetivo. Además, y para reconocer el compromiso asistencial de los farmacéuticos en su actividad cotidiana. Foro ha creado los premios Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, que cada año suponen un gran éxito de participación. Otra línea de actuación clave es la universitaria. En este caso, el objetivo es consolidar una relación más estrecha y eficaz entre farmacia y universidad, poniendo el foco las necesidades formativas del grado de farmacia. Para conseguirlo y con el propósito de debatir sobre una futura disciplina de farmacia asistencial en la universidad, se han celebrado varias ediciones de la jornada Profesión Universidades. Como resultado de esta fructífera colaboración, se ha creado un documento que recoge una propuesta de contenidos específicos en atención farmacéutica que servirán de orientación en el grado de farmacia. Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. Más de 14 años haciendo historia juntos.